Son las nueve la noche y se me chingo el coche Traje la moto nueva para que no te abroches Ya son las nueve y ahora es jueves Ya son las nueve, hey Dale veinte y súbete a la italica, la italica, la italica, la italica, la italica, la italica Súbete a la italica, la italica, la italica, la italica, la italica, la italica, la italica Súbete a la italica, la italica, la italica, la italica Súbete a la italica, la italica, la italica, la italica Ven y súbete Vente solita, chamaquita, como quiera Alce a la mano todas las baby solteras Hoy vamos a tirar todo lo que hay en la cartera Ponte bonita y vamos pa' la carretera Y tra, tra, dale que no pare 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 Ando por la calle, como si nada Súbete a la itálica, que está blindada Vestido de Gucci, también de Prada Está con Jacobo, toda mojada Y tra, tra, dale mi chica El piquete que tengo es completo de fábrica Muevelo pa'lante, pa' atrás, pa' atrás Dale, vente de una baby Súbete a la itálica, la itálica, la itálica La itálica, la itálica, la itálica La Itálica, súbete a la Itálica La Itálica, ven, súbete Baja en la Itálica, bien bellaco Las babies solas me compran tacos Y si no quiero, las como al rato Porque la noche va pa'l rato Y tra, tra, dale que no pare Porque los montos locos andan con todo el power Y tra, tra, dale que no pare La monto en una llanta que el barrio no se acabe Arriba de la Itálica, móntate Ando en el bulepiojo Dale, súbete, jálate Buscándome un antojo Dale, pa' atrás, súbete atrás Dile a tu pai, que es la que hay Dale, mami, préndete y ponte high En la Itálica, viajando a Dubai Son las nueve en la noche Y se me chingo el coche Traje la moto nueva Para que no te abroches Ya son las nueve Y ahora es jueves Ya son las nueve Dale, vente y súbete a la Itálica La Itálica, la Itálica, la Itálica, la Itálica, la Itálica Súbete a la Itálica, la Itálica, la Itálica, la Itálica, la Itálica, la Itálica Súbete a la Itálica, la Itálica, la Itálica, la Itálica Súbete a la Itálica, la Itálica, la Itálica El Hornet, dímelo Cherokee, dímelo Fipper, activa guau guau ¿Sabes qué? Yo no voy a decir más nada Ush